¡Basta de calvario, crucifixio! A través de esta iniciativa queremos denunciar que las personas desempleadas con empleos precarios y pensiones mínimas, sus usuarias de la vida se encuentran con más de reforzos que no buscaban sus derechos. Y en la práctica del día a día les dejan sus recursos y en la calle las familias afectadas por la situación crisis, por la situación de crédito actual. Así se retira la renta complementaria de ingresos del trabajo al cabo de tres años a las personas que tienen empleos precarios. Un tercio de las personas que perciben los subsidios de la ANDIRE perciben salarios por debajo del umbral de la pobreza y tienen contratos eventuales. Se quita, transcurridos dos años, la RGI a las personas monoparentales, matrimonios y parejas afectadas por los desahucios y la crisis económica y que son acogidos por sus familiares. Cabe recordar que un 20% de las unidades de convivencia usuarias de la ANDIRE son perceptoras de este tipo de prestación. A estos recortes le debemos de sumar las malas prácticas de la ANDIRE. Suspensiones cautelares, que vulneran los derechos que les asisten a las personas usuarias de la ANDIRE a la hora de la tramitación y la resolución de los expedientes. Incumplimiento del procedimiento administrativo ordinario que rige las relaciones entre Administración y Ciudadanía, la cual plantea que las personas han de ser informadas y tener la posibilidad de defenderse antes de ser sancionadas por la Administración. Los recursos a estas suspensiones tardan en resolverse de media entre 8 y 12 meses. Para finalmente, en el 92% de los casos, la ANDIRE da la razón a las familias. Estamos hablando que durante casi un año estas familias están siendo insuos, a pesar de que en el 92% de los casos se les da la razón. Reclamación de manera abusiva, hasta el 30% de los ingresos, por prestaciones producidas indebidamente por la ANDIRE. Los fallos de la ANDIRE se trasladan a las familias, que perciben 619 hechos mensuales, a los cuales se les retiran 186 por fallos de tramitación de los que la ANDIRE es responsable. Yo no había ido a la buscador, ¿no? Yo soy el rarquista. Yo soy militar, no sabes quién.